Con el propósito de seguir brindando garantía y un mejoramiento continuo tanto a los estudiantes como a la planta física de la Universidad de Nariño en Tumaco, el rector de esta institución llegó nuevamente a esta ciudad para ratificar su compromiso en el tema de la regionalización y el fortalecimiento académico e investigativo. Y con una gran satisfacción por el incremento de la cobertura, pero también con grandes preocupaciones porque ese incremento de cobertura origina inconvenientes nuevos. De todas maneras, yo creo y espero no estar equivocado que es mejor estar resolviendo problemas porque crecemos a estar resolviendo problemas porque dejamos de hacer presencia en las regiones. Yo creo que todo el departamento de Nariño y todo el país debe entender que lo que hagamos por Tumaco esta comunidad lo va a agradecer. Vamos con toda la firmeza, con toda la disposición a buscar los apoyos para cumplir esa aspiración más que justa que la Universidad de Nariño tenga una sede seccional en el Pacífico. Pero mientras ello ocurre, hay que avanzar en la solución de los inconvenientes. Creo que hay una muy buena voluntad por parte de los estudiantes y una muy buena disposición de todo el equipo administrativo, incluyendo decanos, directores de departamento, jefes de dependencia, para que paulatinamente avancemos. Para el rector Carlos Solarte es de su conocimiento que son muchos los problemas y retos acumulados que hay que sortear con la alcaldía para lograr tener la sede propia en esta población. Pero no un imposible, así lo dieron a conocer los estudiantes de este municipio, quienes respaldaron incondicionalmente a su rector. La verdad teníamos muchas dudas en especial, yo tenía, o sea, estaba súper confundido, pero pues con lo que el doctor Solarte nos pudo aclarar, se pudieron despejar muchas dudas. Entonces ya sabemos dónde tenemos que ir, tenemos que comprometer a la administración municipal en cabeza del alcalde que tenemos y que poder hacerle el seguimiento a la obra como tal, de tal forma de que en la medida de las posibilidades y en el corto tiempo podamos retomar la construcción de la obra de Mar Agrícola y continuar con todos los procesos de construcción de la misma. Nosotros estamos convencidos de que a través de la educación es el mejor camino para llegar a los procesos de paz, ¿cierto? Y debemos desde la academia impulsar. Si nosotros contamos con una infraestructura que nos permita ofertar y que podamos educarnos en un buen ambiente, si podemos lograr eso, pues va a ser de muchos beneficios debido a que muchos jóvenes que hoy en día andan vagando, van a acudir a la academia. Jairo Guerrero, vicerector administrativo de la Universidad de Nariño, dio a conocer que el trabajo continúa por parte de su dependencia sin descanso para avanzar en el desarrollo de la obra de Mar Agrícola, la cual continúa frenada por parte de la alcaldía de Tumaco. Pero que esto nos ha convertido en ningún impedimento para apoyar los compromisos adquiridos de las obras de la Universidad de Nariño en la Ciudadela. Pues hemos venido precisamente de cara a la comunidad para mirar toda la problemática desde la edificación que tenemos aprobada desde 2014, cómo adelantar diálogos con la alcaldía para que se logre nuevamente reanudar las obras y mientras tanto en la Ciudadela tratar de solventar algunas dificultades que tendrían mientras llega y se soluciona la parte de la construcción de las nuevas instalaciones. Aquí el proyecto es entregar, ya se hizo el CDP, está abierta también la convocatoria pública para continuar y terminar cinco aulas dentro de la sede de la Ciudadela. Buscar algunas dificultades que tienen para solventarlas como son pupitres, la parte de aire acondicionado, se les trajo también implementos que no tenían. Esta visita también busca mejorar el tema de becas alimentarias y apoyar al deporte como también un mejor acompañamiento al tema de bienestar universitario para los más de 900 estudiantes que se encuentran matriculados en este campus universitario.